Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío The Buds, vamos a hablar de algo que vimos ayer y fue la actitud de Sarita aunque en los avances nos mostraban como que estuviera llorando en la prueba como si algo malo le hubiese pasado lo cierto es que no fue más ni menos que frustración, pues en la prueba no pudieron terminarla y ya se quedó sola con Ricky tratando de terminar la prueba al último minuto Sarita al llegar a casa y al enterarse que se iba a ir a playa baja empezó a llorar y le decía a Escudero que ya estaba cansada, que no le gustaba ir a competir, que ya se quería ir para su casa, que quería comer, que quería estar bien esto obviamente ha generado muchos comentarios en redes sociales quienes dicen que la verdad es que no debería estar ahí habían participantes incluso como Gemma que tenía muchas más ganas y que le metía mucho potencial a las pruebas mientras otros la apoyan y la entienden porque es una niña tierna, es una niña muy tranquila, es una niña muy noble y posiblemente ella se merezca cosas mejores yo quiero saber a ustedes qué opinan de este suceso, de esto que pasó con Sara que se derrumbó y empezó a llorar dentro de la casa de Beta, ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios